Ustedes saben que cuando uno sale vestido de Teletubbies es porque se viene algo bueno. Pero hoy no solo vamos a llegar a la marca de pan que me hace que desayune yo rápido porque no sé hacer nada más que un pan y huevo, sino que vamos a ver una marca que está preocupada en sus recursos humanos a pesar de tener una automatización de licuetanques y adicionalmente tiene puntos verdes de que está cuidando el medio ambiente y conexión con la comunidad. Hoy en Marcas que Impactan la Historia de Moderna Alimentos. A ver, nuestra aventura para llegar a Moderna empieza viendo al chimborazo y Cherry nos prestó el Cherry Tiggo 7 Pro que ya están ahí las mijinas sacando la manita por encima. Es un carro con una pintaza y lo mejor de todo es que es híbrido. Llegamos a las plantas de Moderna y vean qué lindo como esto es una calle con su propio diseño, su ambiente medio distinto. O sea, qué lindo que se preocupen de que el ambiente esté bonito, que es nuestra primera impresión de la planta. Jefe, ¿cuál es su nombre? El vigilante activo Wilson Selly. Don Wilson dice, lámese las manos. Hijo de puta, estamos a 10 grados, nos quedamos viendo así. Dice, no, tranquilo, es agua caliente, excelente servicio. Oh, sí, bien. Estamos con José Luis Vivar, que es el gerente general de Moderna Alimentos. Primera pregunta, pateando al perro, José Luis, ¿cuál es el propósito de Moderna? ¿Para qué están en el mundo? ¿Qué buscan? Buscamos llevarles momentos de bienestar y alimentación a las familias del Ecuador. Buscamos convertirnos en la empresa más innovadora y sostenible del país. ¿Cuántas plantas tienen ustedes en Ecuador? Tenemos siete plantas de producción en diferentes partes del territorio ecuatoriano. ¿Cuántos empleados? 800. ¿Cuánto esperan vender este año? Información pública, 200 millones de dólares aproximadamente. Ahora, me llama la atención el diseño que tienes de tu fábrica. Está medio vintage, medio francesado. ¿Cómo así le meten diseño a la fábrica que no está tan industrial en la apariencia? Este edificio es un edificio patrimonial. Originalmente fue una operación molinera fundada en 1909 que ha ido evolucionando en el tiempo. Yo estaba subiendo por esta grada y digo, chuta, o sea, qué lindo, qué bonito, pero qué incómodo. Porque si vienes a ver por acá, tienes que ver aquí, es una grada de caracol. Y digo, chuta, qué raro que no hayan puesto ascensor o una grada con vidrio pixelado al lado. Pero entiendo, debe tener historia. Claro, esta grada estaba ubicada originalmente dentro de la operación industrial de harinas. Obviamente, nosotros hemos ido modernizando la operación industrial, pero nos aseguramos de, como te dije antes, mantener aquellos elementos distintivos del edificio original. En cosas para que la gente aprenda algo. A tu criterio, ¿qué debería estudiar alguien para ser gerente general de una empresa tan grande? Los gerentes generales pueden venir desde diferentes verticales. Mercadológica, de operaciones, financieras, de estrategias. Se tiene que abandonar la profundidad y llegar a la amplitud. Sí, sí, y me parece, me parece generar esta reflexión de José Luis. Ayer decíamos, por ejemplo, si ustedes ven Ulpik, que es nuestra empresa legal teca, que registra en su marca o constituya en su compañía en ulpik.com, valga la pauta. Nosotros empezamos ahí entre dos mijines, un abogado y el otro estudiaba un año en Derecho, pero eran generalistas, en donde nos tocaba facturar, ver finanzas, sin tener vida de finanzas en ese entonces. Pero de ahí, como generalistas, llegamos a un tema de especialistas y ya cuando crecemos y hay mejor flujo y facturación, ya decimos, a ver, usted estudió comunicación, marketing, venga para acá. Pero para que quien maneja la operación tiene que saber algo de marketing, algo de contabilidad, algo de tecnología, algo de finanzas o de no marchas. Y algo, evidentemente, sobre la operación. Excelente consejo. Alejandro es el jefe de la planta. ¿Qué es esta primera parte, Alejandro? ¿Y por qué hay estos huecos en el piso? Bueno, esto es la recepción del trigo, aquí se recibe la materia prima. Esta es una báscula camionera donde nosotros recibimos el trigo. Básicamente lo que hace es pesar la cantidad de materia prima que llega y empieza todo el proceso de prelimpieza. Parece laboratorio de metanfetaminas. Todo esto es para la limpieza del trigo. ¿Pero qué le mete agua con la movida? Le pone pinoclin. Es dentro de nuestro sistema FSC 22000 de inocuidad alimentaria. Necesitamos que la materia prima sea lo mejor. Entonces retiramos todo lo que son partículas externas. Básicamente lo que es lo que viene el producto de la agricultura. Entonces serían palos, piedras, pajas. Podemos ver canal de aspiración. A ver, ¿qué es esto de punto eco verde? Un punto verde es un proceso de producción más limpia. ¿Qué significa eso? Que somos amigables ambientalmente con el uso eficiente de los recursos. Por ejemplo, a veces cuando recibimos materia prima o algo, decidimos echarla como desperdicio, ¿no es cierto? Entonces acá recuperamos toda la materia prima que no es apta para el consumo, digamos, o para ser procesada. O sea, pero por ejemplo, si de aquí salen piedras y palos. No sale solamente piedras, también salen granos partidos, granos que no son aptos para el procesamiento. Entonces eso lo que hacemos es para la alimentación animal. El chancho para el carnaval. Sí, exactamente. Buenazo. Y cosas que uno debe sacar del pecho y decir, vean, en Ecuador tener esto, certificación de punto verde. Que aparte es empresa ecoeficiente, porque tienen cuatro puntos verdes en las fábricas de su producción. Había visto la ruta 69, pero aquí hay ruta 23. Y que había visto los post-its, pero aquí usan servilletas. O sea, ¿qué es que está movida? Esto nació de manera anecdótica. En recorridos por el país, a mí me gusta mucho caminar los mercados, las operaciones. Siempre llegamos a compromisos de cómo poder hacerlo mejor. Y algún día se me ocurrió suscribir con el colaborador. De manera informal, un compromiso en la servilleta. Ok, te comprometes a esto, ok, fírmame la servilleta. Esto está espectacular, porque si uno sabe cuando es líder de una empresa, el problema más grande es cuando hay un compromiso y no se cumple. Pero el rato que lo pones por eso, yo lo que suelo hacer es, mándame un mail con el compromiso que estás haciendo. Ahora, ¿cómo tú como líder manejas el rato que pusieron esto y no se cumple? ¿Cuál es un tip para ello? En Modern Alimentos jamás vamos a penalizar el error. Si es que se imprimieron todos los esfuerzos detrás de conseguir la meta. Lo único que no es negociable en la compañía es la falta de actitud, la falta de pasión, la desconexión con los valores de excelencia que nos caracterizan. Estamos con Jimena Romero, que es la jefa de algo que, hijo, ahora sí esto ya parece chino de la NASA. ¿Qué hace, Jimena, usted en esto? Bueno, básicamente aquí el molino es controlado mediante un sistema escada. Aquí podemos nosotros controlar todas las etapas del proceso desde la recepción de materia prima. Tenemos una capacidad de almacenamiento de 6 mil toneladas. Posterior a este almacenamiento, nosotros hacemos una primera limpieza al trigo. ¿Qué significa? Que vamos a sacar todo el polvo que no se pudo sacar en la prelimpieza. ¿Y quién le enseña a manejar este software? Bueno, básicamente ha sido con toda la capacitación de las personas pasadas acá y también manejamos una academia molinera. Academia molinera, ¿cómo está movida? La capacitación es parte de los elementos de gestión del talento. El talento es nuestro recurso más valioso. Mañana Jim me dice, estoy mamada, quiero irme a hacer surf en montañita, hay que ir a su bebada y deja botando el puesto. ¿Quién viene a manejar esta cosa tan difícil que no enseñan en la universidad? Hay varios procesos de gestión de talento. Uno de ellos, el mapeo de posiciones críticas. En estas posiciones claves para la organización nos aseguramos, desde la gestión, insisto, del recurso humano, el desarrollo de backups, el desarrollo de reemplazos. Dime, ¿quién es su backup ahorita? Si mañana dice, me la saco José Delgado, ¿quién viene a sentarse aquí? Edison Sembrano. Sí, no, muchacho. Yo como venía a Riobamba y vean el chimborazo al fondo, digo, delega que llevas chompa. Y les iba a sacar pica de mi chompa, Payphone. Pero hay algo que siempre que llegan los cuencanos hay buen clima. Y quiero hacer la reflexión de esta frase. Mientras más me relajo, voy más rápido y más profundo. En torno al propósito que tiene Payphone de mejorar la relación de la gente con el dinero. Hoy todo es digital, todo está en el celular y esto nos permite una vida más simple. En donde yo desde Riobamba acabo de pagar agua, luz y teléfono en cuenca. Cosa que no llegue y no pueda ni bañarme. Descárgate Payphone hoy mismo. Esto está locazo. Seguimos en la limpieza. ¿Qué es eso? ¿El trigo? El trigo. Aquí podemos ver el trigo totalmente limpio y así nada de impurezas. Este no se puede comer, pero no. Todavía no. Vamos a tener un proceso primero de trituración, que ya les voy a mostrar. Y luego viene un proceso de compresión para hacer harinas. Esta cosa es una locura. Y esto parece los tubos de Futurama. Esto parece el órgano de la Catedral de Cuenca. ¿Qué hacen aquí? Son las salidas de las tuberías donde se ciernen los diferentes tipos de productos. Vimos la trituración. Luego venimos a la purificación. Donde tenemos todo lo que son partículas pequeñas. Se dividen del afrecho para poder sacar sémolas y ser comprimidas para hacer harinas. Vamos a ver ya la sémola limpia. Pero esto no se puede comer aún. No, todavía. De aquí pasa un proceso de compresión. ¿Qué carajos es esto? Son sernedores. Básicamente continúan separando la cáscara del trigo del endospermo. Si ven, viene del primer piso, segundo piso. Va por los tubos. Y acá viene a caer para... O sea, este es como el que estaba abajo. Abajo. Y este ya... Este ya es harina final. ¿Este ya se puede comer? Esta ya es harina. El producto ha terminado. Centenials. ¿Cómo manejas el hecho de que llegan los centenials? Y algunos milenials y a los... Y al par de meses dicen, ya no me llena mi trabajo. Me voy. Yo creo que hay que partir del respeto a estas nuevas dinámicas de las nuevas generaciones que ahora están incorporándose a la masa laboral. Y la propensión de esas generaciones a movilizarse entre diferentes experiencias laborales, incluso entre diferentes países, no solo que está, sino que es legítima. Yo como generación X aprendo de esas dinámicas de los milenios y centenials. Ivonne es la jefa de calidad. ¿Cómo ve la calidad? Tiene que estar probando el pan, ¿hasta rico? Siguiente. No, probamos la calidad de las harinas, que cumplan todas las especificaciones físico-químicas, reológicas y también microbiológicas como inocuidad. ¿Para qué tienen tantas máquinas de laboratorio? Cada máquina tiene su función. Por ejemplo, este equipo te mide el almidón dañado en la estructura de la harina. Este de acá es un equipo estadístico que te mide rápidamente la proteína, humedad. Este de acá es una musla para hacer cenizas. Este es un equipo para medición de gluten. Pero ¿y ahora estos manes que son gluten free porque se les hincha la panza? ¿Aquí puede ver que esté sin gluten? No, negado. El trigo tiene gluten. O sea, no pueden comer trigo. Vaya a comer zanahoria, señorita. Vaya, no, vas como trigo. Me encantó esto, el diablo de hojalata. Que esto es la cultura riobambeña. Y que quiero hacerles una invitación a todos ustedes para que conozcan también mi cultura, la cultura cuencana. Vayan al Parque Calderón. Ahí van a ver un monte bianco. Entren por la puerta del ladito y vayan por Rutub a Bogoli. En Casa Firenza, que es un lugar en donde puedes comer muy bien, con un gran ambiente, pero principalmente vas a sentir la calidez de los cuencanos. Que es la misma que tienen los riobambeños, que es la misma que hay en Salinas, que es la misma que hay en Quito y que es una cuestión que debe ser la marca de calidad de todos. Casa Firenza es una locura en Cuenca y una cuestión que tienes que conocer. ¿Cómo es el pito del gluten? Menos del 1% de la población tiene algún tipo de intolerancia biológica al gluten. El resto de la población, pues, por milenios ha convivido con el trigo y con productos derivados del trigo y el gluten, pues, proviene de este cereal. Por ejemplo, si es que usted quisiera hacer metanfetaminas en este laboratorio, ¿podría hacerlo? No, no podemos. Aquí solo utilizamos placas para inocuidad en temas de patógenos como coliformes, moos y levaduras. ¿Qué es un coliforme? Es un microorganismo indicador de inocuidad en alimentos. ¿Qué es la microbiología? En realidad es una ciencia que nos permite saber si un alimento está o no contaminado. Nosotros tenemos la normativa INE, que es propia de Ecuador, que nos da límites en microbiología para todo tipo de alimento. Modernos alimentos, así la plena, yo sé por el moderno, el pan integral, aniñado, que cuesta un poquito más en el supermax, pero ya uno a esta edad ya le toca cuidar la barriga. Pero ahora veo que tienen harina ya, tienen fideos cayambe, fideos santorini, pero esa es la unidad de negocio que le venden directamente al consumidor. ¿Me dices que aparte tienen otra unidad de negocio? Nuestro negocio más importante es la molinería. Modernos alimentos es la empresa más grande del sector molinero en el Ecuador. Desde esa línea servimos a los panaderos artesanales, servimos a industrias que utilizan harina para hacer sus productos. Por ejemplo, de los panaderos, ¿qué porcentaje serán clientes de usted? El 85% aproximadamente de... ¡Guau! Bueno, ¿y aquí qué están haciendo? Nosotros en estos laboratorios que están dentro de los molinos, replicamos la producción de pan artesanal, para asegurar que el producto que les entregamos a los panaderos, cumpla las especificaciones y rendimientos y resultados que espera nuestro cliente. Entonces, aquí pues, hacemos pan. Perdón, ahora soy bien curioso, pero a mí lo que me interesa de las empresas son estas lecciones. En tallarines, varilla es como que el non plus ultra. Tus tallarines, cayambio, santorino, ¿pueden pelearle a varilla? Claro que sí, pero yo creo que hay que partir de la definición estricta de los italianos. Entonces, en Italia, para que algo se pueda dominar pasta, tiene que ser manufacturado con el 100% de trigo durum, un trigo especializado en la manufactura de pasta de alta calidad. Hay otro tipo de productos que son mezclas de trigo durum con otro tipo de harinas, o incluso otro tipo de productos que no contienen trigo durum, sino otro tipo de trigos. Todo eso, acá en Modern Alimentos, lo denominamos el mundo de los fideos. ¿Ustedes venden fideos o pasta? Tenemos las dos cosas. Tenemos un producto premium, 100% trigo durum, que es la marca Santorino, y tenemos soluciones de fideos para culinaria nacional, bajo la marca Cayama. Alonso, ¿usted es el maestro panificador? Sí, sí, sí. ¿Dónde se estudia eso? En el diario, trabajando con los clientes. Bueno, ¿qué está Armando hoy día? Hicimos una prueba de una harina pastelera. Hemos trabajado en una masa de hojaldre. Aquí lo que mayormente evaluamos es la forma, las características de masas, su extensibilidad, la calidad de producto que sale, el color del pan y la duración de la misma. Nela es nuestra gerente de sostenibilidad en Ulpic y en Marcas que Impactan, e Isa es nuestra gerente de marketing y comunicación en Ulpic y en Marcas que Impactan, y adicionalmente son catadoras de pan. Entonces, Aloncito, cruce su mejor material para mis catadoras. Acá tenemos unos rollos de celchicha, allá tenemos un producto, bueno, en el mercado lo conocemos como pañuelos, tenemos de piña y manjar. Acá tenemos unas galletas que tienen solamente azúcar. Bueno, buen provecho, sigan por favor compañeros. Bueno, bueno, buenazo. Extendidas catadoras, a primer paladar. Se siente fino. Buenísimo, me encantó. Oigan, después de la receta, ¿cómo hace esta cosa? No, no le podría dar porque eso es un secreto de nosotros, no puedo evidenciar eso. Acá, aquí está la receta, tome la foto. Le he preguntado a José Luis cómo está estructurada la empresa, y esto va a ser una parte un poco más técnica, que esto va a estar disponible para la comunidad de miembros. Que ahí al lado del botón suscribirse pongan unirse. Para el resto sigan disfrutando la parte del video. Y esta es la área de empacado. ¿Se ven esto? Aquí el jefe le mete la funda ahí. ¡Wow! Y vaya para adentro. ¿Cuántas marcas tienen bajo su portafolio? En Harinas Industriales tenemos siete marcas. Gadgetop, una de nuestras marcas icónicas desde 1909. En el sur en Cuenca, ¿cuál es la más apetecida? Pani Plus, que es otra de nuestras marcas premium. Aquí ya llenaron el saquito, llega el saquito lindo. Y vean cómo le hace aquí el cierre. Mete, expande, hace así. Ahí van a... ¡Wow! Vean, y le cose aquí. Y ya sale cocido. ¿Este es punto verde? Sí, aquí nosotros implementamos producción más limpia con lujo suficiente de recursos. En este caso el hilo y los sacos. Entonces, ahí viene, allí tiene como que la sala de costalazos, que ahí le mete un boom, verán, verán, boom, zafa, mijín. Y viene a esta cosa hasta acá. Aquí es otro punto verde, donde son todo lo que son montacargas eléctricos. Todos son eléctricos, utilizados con energía eléctrica. Como el Cherry Tigo 7 Pro, que es híbrido. Viene por acá, sube. Entonces, ahí vienen las cosas, los quintalazos. Y vean esa uña, cómo coge y les va poniendo así como si fuera un Jenga. A veces me dicen, ah, es que vos hablas en inglés, traduce al español. No les digo, el B2C es cuando un negocio le vende al cliente final, es decir, el cable la funda y se lo come. Y el B2B es cuando le vendes a un negocio que va a hacer un proceso y le vende a otro negocio. ¿En ustedes qué porcentaje de ventas es B2B y qué porcentaje es B2C? Aproximadamente el 60% del negocio de Modern Alimentos es harinas industriales, es el B2B. Y el restante 40% está distribuido en nuestras diferentes marcas de B2C, que como bien dijiste, van directamente al consumidor. ¿Cómo está movida? ¿También hacen vino de harina? No, el grupo Modern Alimentos tiene una subsidiaria, una empresa que se llama Quality Wines and Spirits, específicamente dedicada a la importación y distribución de vinos en el Ecuador. ¿Cómo así? Modern Alimentos es un grupo que nace de la fusión de cuatro grupos molineros de amplísima trayectoria en el país. Uno de esos grupos antes de la fusión tenía este negocio. Es un negocio pequeño, pero rentable. Esto creo que es una de las lecciones más grandes que podemos ver en este capítulo, es del propósito de tu empresa. José Luis empezó, el nuestro es alimentación. Si bien en la suma del despelote de unir las empresas tuvieron esto dentro del portafolio, que es rentable, no es cerrarlo, porque hay puestos de trabajo que dependen de esto, sino decir, oye, hagamos otra empresa, es otra compañía con otro RUC y ustedes hagan lo suyo, pero en Moderna mantener eso. Y creo que esto para los emprendedores es pilas. No estés queriendo meter ahí las peras con las manzanas si no entiendes que cada uno debe tener un propósito. Logística. La jefa es Andrea. Me encanta que la mayoría de jefas son mujeres. ¿Esto es un macharcado o cómo es la bodega? No, Moderna nos da igualdad de oportunidades y pues aquí las mujeres estamos mandando. Sí, está bien. Me encanta, es igualdad de oportunidades, pero mandamos las mujeres. Así funcionan bien las cosas. ¿Cuál es el tip más importante para aquel emprendedor que tiene una bodega, que tiene esta cuestión logística, para que la cosa ande bien y que no tenga muchas cosas que desaparecen? Sí, lo importante es manejar los inventarios. Un buen manejo de inventarios, un control de inventarios. Manejamos los conteos cíclicos. El manejo, el fefo, primero el que expira. ¿Qué es fefo? Primero en expirar, primero en salir. Con eso no hacemos que nuestros productos se caduquen y venzan. Esta es otra marca, Pani Plus, y tiene un premio del 2022 en Bruselas. ¿Cómo es esta movida? ¿Es un premio de Equavoli o...? No, es el International Taste Award, donde en Bruselas ganamos el premio de la mejor harina, ¿no? Por todas las características que tiene. ¿Del mundo? Sí, una de las mejores harinas del mundo en el año 2022. Esta es una de las mejores harinas del país. Bueno, estamos con Mari, que tiene el título más chévere, que me encanta, de las empresas. Gerente de Sostenibilidad. Bueno, tiene un título más grande, es gerente corporativa. Pero lo que más me interesa es como la gerente de sostenibilidad. ¿Dónde estamos llegando y qué hace Moderna con un centro comunitario aquí? Esta zona tiene unos altos índices no tan favorables sociales. 65% de la población no tiene sus necesidades básicas satisfechas. 35% de los niños de nutrición infantil. Dos de cada diez niñas embarazo adolescente. Y construimos precisamente esto con la intención de trabajar en la raíz. Y decidimos que, primero, en los niños, porque es donde hay más oportunidad. Ahí surge este centro, en Yucatacuyay, que significa quien te quiere, quien te abriga. Este centro, surgió en el 2018, también en ese momento del municipio, que nos dio el terreno en Comodato. Y desde ahí el centro opera 100% con recursos de Moderna Alimentación. Este es un cuarto de juegos. Decirte que aquí, en la zona, en el sector, no existe un solo parque infantil. De hecho, tenemos un convenio con la escuela, que queda muy cerquita de aquí, para que los niños de inicial 1 y 2 vengan acá una vez por semana, para que puedan tener esta experiencia lúdica. Tienen hasta un burrito, ven. Sí, con todo, ¿no? Entonces, la intención es, desde que nació este centro, nació con la esencia de dar lo mejor. Está pulcrísimo. O sea, si vienes desde la esencia de esto, perfecto. Haz el detalle de preocuparse de esto, y dices, ah, pero es que es un costo extra. Pero es parte de que el ambiente esté bien garoto. Buscamos los mejores docentes para que los chicos tengan esta experiencia con la música, con el arte. de varios de los niños que tú ves aquí, ya tienen más. ¿Cuánto tiempo tienes tú acá? ¿Cuál es tu nombre? Arianna. ¿Tu nombre? Michiel. ¿Cuánto tiempo están aprendiendo sus instrumentos? Siete años. ¿Siete años? ¿Por qué empiezaste a los dos? Cuatro. Siete. Seis. Dos. Ese man. ¿Y ya saben tocar alguna canción así coordinados? Sí. ¿Eso sabe? ¿Ardel? ¡Bravo! ¡Qué locura! ¿Qué tal la experiencia del centro? Ya tienen que ir a la escuela de mañana. ¿No es aburrido venir de tarde de acá? No, es un pasatiempo bonito. Alguna vez, me acuerdo, alguna charla, el Andy Wright, de Corporación Favorita, nos decía, el mercado ecuatoriano es un mercado especial porque los patrones de consumo no son los mismos. El asunto es que ustedes tengan siete marcas obedece a algún tema de consumidor, de marketing, de estrategia. ¿Cómo es la movida? Una de las maravillas del Ecuador es su diversidad, y eso se refleja en muchas dimensiones y también en la industria de panificación artesanal. El perfil del pan que se prepara en el centro del país es muy distinto al perfil del pan que se hace en Cuenca y no se diga al perfil del pan artesanal que se hace en la costa. O sea, aquí siempre es más famoso el pan de ambato. ¿Cuál es la diferencia y qué harina le mandan al pan de ambato? En general tiene un porcentaje de grasa mayor al pan que se encuentra en la costa. Entonces, hay harinas que funcionan mejor para ese tipo de recetas. Por ejemplo, nuestra harina Gallitop, pues, sirve muy bien para ese tipo de recetas con grasa. Pan y Plus es una harina muy funcional, que funciona bastante bien en las recetas de la costa, un poco menos de grasa. Bueno, y entonces, aquí es la parte de carga, ahí van los camioncitos. ¿Qué están metiendo ahí? Aquí enviamos ya lo que son los productos terminados de avena, maicena también. Estamos enviando ya a supermercados, a cadenas. ¿La logística para ustedes vender en eso? ¿El Super Maxi de Loja o de Cuenca tienen que mandar al centro de distribución en Quito? Sí, depende de nuestro autoservicio. Por ejemplo, la favorita mandamos a Quito. Ellos centralizan y de ahí envían a sus... ¿Y esto para ustedes es más fácil o más complicado? Más fácil. Lo enviamos camiones completos a las cargas. Por ejemplo, van a salir dos camiones de 15 toneladas. Camión lleno, más eficiencia en el tema de nuestro flente. Bien, vayan a ver nuestros marcas que impactan de corporación favorita del centro de distribución en Quito. Que es otra cosa que dices, hijo de puta, realmente los ecuatorianos no dominamos el mundo porque no queremos. En el proceso de automatización dicen, a ver, vamos a automatizar esto. Ya no necesitamos estas dos personas. ¿Cómo hacen con el recurso humano cuando físicamente su trabajo ya no es necesario? Cuando desde la automatización ya no se requiere el trabajo humano directo, pues lo hemos conseguido relocalizar. De modos productivos o de manufactura hacia logística. Nosotros tratamos de tener esa plasticidad y siempre tratamos de pensar primero a la persona. Y este creo que es un gran consejo como empresas. Siempre las personas primero. El despido tiene que ser la última opción. Esta es la sala de tecnología. Es buenas compus. O sea, me encanta, además está todo ordenadito. Así como veían en la planta, no vi un grano de trigo fuera donde está. La filosofía aquí es lo mismo. Y vean cómo es lo importante que le da buen ambiente. Vean el techo. O sea, que son cosas que cuestan extra. No es que te da utilidad directa, pero que te da buen ambiente. Y tiene aquí estos robots. ¿Y estos robots qué son? Precisamente estos son los más utilizados por los chicos porque aprenden robótica. Esta es la sala de... ¿Cómo le llamaríamos esta sala? De acumulación. Pero me encanta, o sea, hasta el último detalle, no es una cuestión de ya toca hacer una cosa, sino que está bien hechito. Vean la decoración al fondo. O sea, lindo. Y don Antonio es el profe que nivela a los wambras y que además les hace jugar ajedrez. ¿Para qué sirve el ajedrez en la cabeza de un wambra a esa edad? Nos ayuda a integrar en nuestro cerebro una serie de destrezas que nos ayudan para adquirir el conocimiento, es decir, para el aprendizaje. ¿Cuánto tiempo están jugando ajedrez? Ya casi una hora. ¿Y hace cuánto aprendiste? Desde que llegué aquí hace ya como casi dos años. ¿Y vos estás jugando contra vos mismo? No, es que pero es que ya no tengo con quién jugar. Ah, pero ahí... Estaba jugando con el profesor, pero ya no... Ya está, ya... Estaba jugando con el profesor, pero llega un youtuber de Cuenca molestante. Disculpa, amigo, pero bueno. ¿Alguno de los wambras ya le ha ganado? Sí, claro. Ángel me ha ganado varias veces. ¿Y el rato que eres el campeón de la comunidad, es que te dan las gafas o es esa parte las gafas? No, esa parte. Vaya bien, bien. No, garota, felicitaciones, amigo. Don Emilio, ¿cuánto tiempo está trabajando usted aquí? Durante seis años en este hermoso centro cultural como es Yucatacuyay. Nosotros le hemos bautizado el Jardín del Arte porque aquí nosotros tenemos un hermoso jardín y los artistas, los creadores, como ustedes ven. ¿Usted cuántos días al mes da clases aquí? Nosotros asistimos prácticamente de dos a tres días semanal. ¿Usted dónde vive? Yo soy de la ciudad de Río Bamba, estamos de aquí a cuarto de hora. ¡Manta frescaso! Sí, tranquilamente venimos a disfrutar de este juego dialéctico con cada uno de los creadores. Ahora, a los niños en la etapa que están, ¿qué es lo más oportuno de enseñarles y qué beneficio les da estar en estos temas de pintura? Primero nosotros aprovechamos la habilidad innata de cada uno. Nosotros ya nos encargamos solamente en guiarles, ayudarles, en que ellos desarrollen al 100% esas habilidades, como les comento. Vamos a echar rojo a ver cómo están las obras de arte. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Jasmine. ¿Tu nombre? Amy. ¿Y tu nombre? Amy. ¿Qué estás dibujando tú? Estoy dibujando una casita con unos árboles. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es esto? ¿La Catedral de Cuenca? Bueno, es algo más imaginativo para tener una mente más abierta. Estoy haciendo una técnica agrícola sobre el lienzo, una técnica gelatinosa del maestro Alberto Soriano. ¡Pues tú has estudiado la lección! ¿Y tú qué estás dibujando? Dibujando unos hongos que están aquí. Que están dentro de un frasco. ¿Tú cómo te llamas? Muy buenos días. Mi nombre es Anaí. Hola, Anaí. ¿Qué estás dibujando, Anaí? ¿Esta es tu casita? ¿Una casa que quieres luego? ¿Cómo es esto? Una casa para dibujar sobre el arte. ¿Tú cómo te llamas? Ivana. Ivana, ¿qué has dibujado tú? ¿Qué ciudad es esto? Unas casitas de México. Quiero hacerles entrega en nombre de todo el curso. Mi nombre es Emil Nono y estoy muy orgullosa de pertenecer a este increíble centro comunitario que es Nucatacoyay. Espero que le agrade esto. Está hecho por el maestro Emilio Silva. Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Muy de calla, salgo hasta guapo! ¿Cómo nace este centro? En nuestra planta nosotros siempre contratamos gente de la zona. Y veíamos ciertas dificultades que tenían ellos con las operaciones simples de conversión de números, por decirte, toneladas a kilogramos, memorizaciones cortas, teníamos una capacitación y en menos de 10 minutos estaban dormidos. Era muy difícil. Entonces empezamos a consultar expertos en recursos humanos. ¿Qué es lo que pasaba? Tuvimos un asesor, Guillermo Chopianti, un argentino, que a través de técnicas como taller de cuerdas nos dijo, el diagnóstico está claro, son dos las causas. Una, que no jugaron de niños. Y dos, que tuvieron también problemas de nutrición. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo y empezamos a acercarnos a la escuela, a ver cómo podíamos hacer voluntariado y ayudarles. Cuando se da la fusión, empieza a tener todo, todo el equipo administrativo viene a la planta y cuando salíamos al almuerzo nos encontramos con esta realidad. Esto es la puerta de la planta y los niños que salían de la escuela cercana y se formaban para que les demos, en este caso el guardia, que es un hombre generoso y de buen corazón, tomaban las muestras de pan que hacíamos para el testeo de la harina y les daban a los niños. Y dijimos, no, tenemos que ser gestores de cambio. Y surge la idea de crear este centro. Ahora consulta, entiendo y me encanta esto, cómo encuentran o convencen al directorio, de esto no hay retorno económico. Esto no surge si no hay una convicción desde el directorio. Esto tiene que haber, al igual que la sostenibilidad, una convicción y está en el ADN de esta empresa. Una de las máximas de nuestros accionistas es, no puede haber una empresa exitosa en un entorno efeo. ¡Qué bien! Voy a poner eso de título de video, es espectacular. Estoy fascinado con que el pan integral, que me desayuno todos los días, que me hago mi tostada mixa en las noches, tiene tantas cosas. Si ven esto, o sea, ven, modernos alimentos, pero ven cómo están todas las cuestiones. Ahí está la ruta 23, cómo están acá las cuestiones. Entonces, ¿qué, me encanta este cuarto? ¿Qué hacen aquí? Este es el cuarto de control de Kaizen. Kaizen es la mejora continua que nosotros tenemos en todos los procesos. Los PQRs, los reclamos de los clientes, los tratamos con la metodología 3. ¿Cuál es, por ejemplo, usar una panadería de cuenca? Dice, oiga, esta harina está de agato. ¿Cómo es el proceso para el reclamo? Primero, se comunican con nuestro call center. Nuestro call center nos da la información a nosotros sobre toda la trazabilidad del lote, para nosotros poder hacer el análisis de causa raíz. Aquí veo, en enero tuvieron un reclamo. Y de aquí, junio y julio, cero reclamos. Sí, sí, cero reclamos. ¡Wow! ¡A rechazo! Entonces, clarificamos el problema, analizamos la situación, revisamos toda la trazabilidad, hacemos el análisis causa raíz con todas las herramientas que ya conocemos de la realidad total. ¿Esto qué tiene que hacer un ingeniero en producción? ¿Quién es el que sabe de estas movidas? Esto es un equipo multidisciplinario. Jueves 12, salud mental, capacitación. ¿Cómo es la movida? No son básicamente las máquinas, sino lo que hace diferente una compañía es la gente. Entonces, necesitamos que la gente esté bien, que esté con salud, sobre todo salud mental. Entonces, dentro de nuestros programas de capacitación, tenemos capacitación de salud mental para poder avanzar de mejor manera. A ver, la inversión que ha hecho Moderna Alimentos en Plata aquí, debe ser alta. Pero lo más importante no es la plata, porque a veces es un acto y chaulafán, sino es como a partir de esos 1.400 niños de la comunidad han tenido en este círculo la oportunidad de ver que hay ecuatorianos que nos preocupamos por otros ecuatorianos. Me quedo con la frase de Mari, no pueden haber empresas ricas y prósperas en ciudades enfermas. Y el verdadero éxito de las empresas no está en hacer plata, sino en impactar positivamente en la comunidad. Haciendo plata, tratando bien a los empleados y a las comunidades y cuidando el medio ambiente. Esto hará que si es que nacimos en Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si nos morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un video especialmente seleccionado por el algoritmo para que veas otras empresas orgullosamente ecuatorianas que son ejemplo a nivel mundial.